Iberdrola y la Unidad Militar de Emergencias trabajan para restablecer el suministro eléctrico en Casasimarro y Villanueva de la Jara en Cuenca, sin electricidad tras las nevadas. Esto se suma a los problemas en las carreteras que se suceden en algunas zonas. De la zona de la Serranía Baja, en los alrededores de Aliaguilla, Landete, Garavalla, en Arejos, porque hay ahí verdaderas problemas por acumulación de nieve de hasta 80 centímetros, en algún caso de un metro de nieve, en las carreteras. Tráfico cortado entre las localidades de Garavalla y Aliaguilla, aunque ningún municipio se encuentra aislado, no son las únicas zonas con problemas. En la zona de la Manchuela, y están cubiertos esos problemas con el dispositivo que había previsto en la base que hay en Motilla del Palancar. También hay problemas en Porcisante, Casas de Aro y toda esa zona de la Mancha. Hoy, además, las clases de todos los colegios de la provincia de Cuenca quedaban suspendidas a causa del temporal, excepto en la capital, donde no se ha registrado aún ninguna nevada. Aquí en Cuenca estamos en aviso, bueno, unas veces nos dicen rojo, otros naranjas, estamos con el miedo en el cuerpo, aunque también con el deseo. Ha nevado mucho, pero a mí en concreto no me ha afectado por nada. Yo soy de Villena y por allí, por la provincia de Alicante, pues sí ha nevado bastante, pero vine aquí antes de ayer y aquí nada de nieve, o sea que no he tenido ningún problema en llegar en el AVE. Se recomienda precaución a la hora de coger el coche y solo hacerlo en caso de necesidad, ya que la alerta y las complicaciones a causa del temporal se mantendrán durante los próximos días. ¡Gracias!